Sexta válida para el 5 y 6, Nacional está retrasando Onshore, que da en el último lugar a la punta. King Oil con la rapidez que lo caracteriza, saca dos cuerpos de diferencia sobre Demon Erdol, Volcano que va por fuera en el tercero. En el cuarto lugar viene accionando Petrus, en el quinto lugar se viene accionando, entre ellos el ejemplar Cantilero del primero y quinto y tan solo dos cuerpos. En el sexto lugar viene metiéndose en carrera por líneas esterras el ejemplar Signori Enuxi. Más atrás avanza Gloria de Campeón, aquí la cultura entre tanto viene metiéndose en Montmartre, quedando entre los últimos lugares los ejemplares de Rey Chucho, penúltimo, liberato, último, el Tordillo Onshore, el primero y el último. Hay aproximadamente unos 20 cuerpos, los mencioné en su totalidad, y van rumbo al Rayado con el dominio de King Oil. King Oil está en la punta con tres, cuatro cuerpos de diferencia sobre Demon Erdol. En el tercer lugar Petrus para el cuarto Volcano, en el quinto lugar viene avanzando Gloria de Campeón, giran la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva, está en la punta el ejemplar King Oil, King Oil está en la delantera. Demon Erdol en el segundo, para el tercero tropella por líneas externas el ejemplar Montmartre. Restan 200 para la sentencia, domina King Oil, Demon Erdol se devora la baranda, Demon Erdol por dentro, el medio cuerpo y un viaje. Demon Erdol, a liquidar la sexta, válida, les ganó Demon Erdol, segundo King Oil. El tercer lugar para Liberato, en el cuarto Montmartre, quinto señores Yanuxi. En las restantes posiciones el ejemplar Cantinero, Gloria de Campeón, Volcano, aquí la cultura, el Rey Chucho, penúltimo, en short, último, Petrus. Gracias.